Uno de los bestsellers en Londres. El Heathower Port Apartments, Paymans, ofrece alojamiento en Londres, a 18 kilómetros del Riverside Studios y del Estadio de Wembley. Agüici gratuita. Todos los alojamientos disponen de lavavajillas, horno, cafetera, microondas y hervidor de agua. La cocina está equipada con nevera. El Wembley Arena y el London The Signer Outlet se encuentran a 19 kilómetros del apartamento. El aeropuerto de Londres Heathower es el más cercano, y está a 3,1 kilómetros del Heathower Port Apartments, Paymans. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.